Hola, yo soy Nayeli y pertenezco a la Parroquia Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Espero que hayan podido leer el Evangelio del día de hoy. Nos habrá un poquito de una parábola en el cual Jesús le da a cada uno de sus siervos ciertos talentos. A uno le da cinco, a otro le da dos y a otro uno. Y les pide que lo cuiden hasta su regreso. Los invito a que vayan a leer el Evangelio y reflexionen conmigo. Mi reflexión es que nos invita a que no nos conformemos con lo que nos da. Nosotros como hijos de Dios tenemos una misión y la tenemos que buscar y cosechar. Cosechar esos frutos que Él nos da, como son los dones del Espíritu Santo. El trabajar cada día, cada día de nuestra relación con Dios. Trabajarlo y crecer en nuestra fe. Y no quedarnos en el egoísmo de no crecer espiritualmente o conformarnos con lo que ya tenemos. No tenemos que aspirar a más. Entonces, Él lo que quiere es que nos llenemos de esa fe hacia Él y amor hacia Él. Y los invito a que aquí en los comentarios respondan a la pregunta y a ti, ¿qué te dice Dios? Espero que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Dios los bendiga.